bienvenidos 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 salseros una semana más al canal en tu salsa mirar tenemos un nuevo imán café café lo vamos a poner ahí y vamos directos con los ingredientes para esta receta que va a estar deliciosa vamos a hacer un salteado de champiñones con gambas va a estar tremendo vamos al lío con los ingredientes buenos salseros para esta receta vamos a necesitar champiñones picados ajo picado perejil picado guindilla cayena gambas y vino blanco el delantal y todo voy a poner el delantal y empezamos con nuestras gambas un momento bueno salseros ya sabéis que yo me suelo guardar siempre las cáscaras y la piel por si después quiero hacerme un caldo de gambas que se queda muy 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 bueno ahora os voy a explicar después un truquito ya veréis máximo dándole vuelta a la mesa en busca de su gambita buenos salseros cuando tengamos nuestras gambas limpitas lo que vamos a hacer es quitarles la tripa para ello hacemos una incisión por la parte de arriba de la gamba a todo el largo de la gamba con cuidadito de no reventar la tripa que es lo que queremos quitar es eso veis es eso asqueroso eso es la tripa salseros y eso hay que quitárselo mirar lo veis a ver si puedo enseñarlo lo veis veis eso eso es capita hay que quitárselo a la gamba buenos salseros con los champiñones vamos a separar el pie de la cabeza y vamos a limpiar el champiñón bien de tierra si tiene mucho exceso lo haremos quitándole la piel superficial mirar como este que yo tengo aquí que lo he preparado para enseñaros veis quitaremos la piel de fuera con cuidado que no vienen muy llenos de tierra como es el caso de estos les echamos un poco de agua muy poca porque a las setas ya los champiñones no le va bien en el agua pero un poquito no va a pasar nada yo los voy limpiando y ahora los preparamos para este salteado buenos salseros los champiñones vamos a cortar la mitad picaditos y la otra mitad en láminas la mitad sin láminas finitas la otra mitad lo picaremos podemos sacar primero todo en láminas ahí pues reservar unas cuantas y las otras picarlas que es lo que yo voy a hacer buenos salseros una vez tengamos los champiñones listos nos picaremos un poco de ajo y nos picaremos perejil y ya lo tendremos todo listo para nuestra receta lo primero sartén al fuego con un chorreón de aceite de oliva buenos salseros una vez tengamos el aceite caliente añadimos nuestro ajo seguidamente nuestra guindilla una o dos según lo picante que nos guste bien picadita también así con las manos las podemos y dejaremos que la guindilla y el ajito sobre sofrían un poquito y seguidamente echaremos la gamba y el champiñón buenos salseros cuando empiece a dorar nuestro ajito añadiremos las gambas dejaremos que empiecen a hacerse un poquito muy poco por cierto donde está picón buenos salseros en el momento en el que veamos que empiezan a ponerse rosas las gambas rápido todo nuestro champiñón picado lo incorporamos y seguidamente agregamos también un buen chorreón de vino blanco un buen chorreón de salseros y parte de nuestro perejil bueno salseros yo he tenido los champiñones con las gambas unos 10 minutos y ahora voy a agregar en el mismo vino blanco en donde hemos hecho el salteado el champiñón en láminas y lo vamos a tener muy poquito lo salteamos un poquito y fuera tres minutos cinco como mucho y bueno salseros ya veis que es un plato fenómeno vais a quedar como los mejores anfitriones cuando lo pongáis de entrante para vuestras visitas sin nada más que decir yo me quedo comiéndome este salteado que ha salido buenísimo seguro y ya sabéis si os ha gustado el vídeo os invitamos a suscribiros y a formar parte del canal de tu salsa salsa me quedo comiéndome salteado mira el máximo que tiene gambas en tu salsa no te lo podrás perder mira mira lo veis veis eso eso es el insten 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 o